La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y estudiantes de educación, psicología, pedagogía y psicopedagogía. El fin de la asociación es el desarrollo de todos esos ámbitos como bases de una educación permanente y global que contribuya a la mejora de la sociedad. Muy bien. Bueno, pues si queréis, son las ocho en punto, con la puntualidad británica que nos debe caracterizar. Tiene la palabra Rafael Vizquerra para inaugurar este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Juan Antonio. Para mí es una satisfacción estar aquí de nuevo después del primer ciclo de webinars que realizamos el año pasado y este año nos hemos puesto de acuerdo para repetirlo con la intención de que pueda tener una continuidad en el futuro. En este ciclo, que empieza hoy, martes 16 de febrero, vamos a tener varias sesiones. Hoy, el ABC del Bienestar con Martín Pinos. El jueves 18, cuidar nuestras relaciones a través de la comunicación no violenta con Carmo Pujol de Cataluña. Después, el 23, el liderazgo emocional con Adela Acadia de Argentina y Carlos Hué de Zaragoza. Y vamos a finalizar el 25 con NetEmo Educación, que es la necesidad de educación emocional para utilizar las redes sociales, oportunidades y riesgos con Trinela Fernández de México. Como podéis ver, es un ciclo internacional con temas interesantísimos y que os invitamos a participar y, además, darlo a conocer a otras personas. Aprovecho la ocasión para comentar también que está previsto el IV Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar en Zaragoza del 21 al 24 de mayo, para que os lo reservéis en la agenda que está previsto que sea uno de los primeros eventos presenciales post-pandemia y que hay un montón de actividades con ponencias, talleres, mesas, grupos de comunicaciones, etcétera, etcétera, que os invito a conocer el programa en la web correspondiente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, donde encontraréis, o buscando directamente por CIE, que es Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar. Y ya que estamos programando el año 1900... Perdón, yo ahora quiero comprobar que ahora me estoy dando cuenta que las fechas que estaba dando del Congreso estaba dando las fechas que estaban previstas para el 2020, que se tuvo que anular con motivo del coronavirus y que está previsto, curiosamente, que sean del 20 al 23 de mayo, no del 21 al 24 que había dicho, sino un año después serán del jueves 20 al domingo 23, que en el 2020 eran los días que he dicho. Solamente disculpas de un error en un día de los que acabo de decir. Y, como programábamos el 2021, también me preocupo de comentar que hay otro congreso en Barcelona, en el marco de la RIEP que coorganiza este ciclo junto con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y que está previsto para los días 22, 23 y 24 de octubre del 2021. Si el coronavirus no lo permite, esperemos de que sí, y tanto en un congreso como en otro tendría mucha satisfacción de podernos abrazar realmente, porque llevo un año de abrazos virtuales y ya tengo ganas de hacerlos reales. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estos momentos y este ciclo. Y con gran satisfacción para impulsar estos proyectos con Juan Antonio Planas y la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, le paso la palabra al doctor Juan Antonio Planas. Muchas gracias, Rafael. Es un placer compartir contigo y con tu organización de la Red Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, esta experiencia. Estoy en la sede de la Asociación de Psicopedagogía, por eso llevo mascarilla, porque estoy en un aula donde me acompañan varias personas de mi organización y tengo que felicitar efusivamente a los ya 114 participantes que estamos de varios países, que nos une un océano, pero de las pocas cosas buenas. Yo lo hacía en la reflexión al ver tantas personas inscritas. La pandemia obviamente ha sido muy negativa, pero nos trae algo positivo y es que se ha agilizado muchísimo todas estas tecnologías que nos permiten precisamente conectarnos, intercambiar. Tenemos la suerte de que nos une un idioma y es un placer que podamos estar conectados a tantos miles de kilómetros de distancia. Sobre todo, yo querría aprovechar la ocasión para decir que ahora, en estos tiempos de crisis, y por eso vamos a hablar de la educación emocional en estas fechas, que tenemos que unir sinergias, que tenemos que aprovechar para complementarnos y para sumar. A veces, dos más dos no son cuatro, son cinco, incluso seis. En este caso, con la RIEB, nuestra organización hermana, y con otras organizaciones iberoamericanas, tenemos que seguir en esta senda de la unidad, de hacer cosas conjuntamente, de tener ilusión, de dar certidumbre. Por eso me alegro mucho que nuestro presidente del Comité Científico, Rafael Vizquerra, que sigamos para adelante con este Congreso de la Inteligencia Emocional, que vamos a hacer del 20 al 23 de mayo en Zaragoza, porque la raíz de este ciclo precisamente fue el año pasado, cuando lo teníamos pensado hacer en mayo, como no tuvimos esa ocasión y como tuvimos la suerte de que las personas que estaban inscritas han seguido confiando en nosotros, les regalamos este ciclo. En este caso, y además fue en las mismas fechas que se iba a celebrar en mayo. Ahora vamos a hacer lo propio y vamos a seguir regalando actividades en relación con la Inteligencia Emocional de forma gratuita. Y tenemos que seguir así, tenemos que ayudarnos entre todos y hacernos la vida más fácil porque ya tenemos suficientes problemas. Como bien dice Rafael, tenemos un ciclo muy interesante, con ponencias de lujo a nivel internacional de varios países. También tengo que aprovechar para invitaros a todos los que queráis en la página de nuestra asociación. Tenéis acceso de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía a actividades formativas, conferencias gratuitas y otras actividades homologadas por el Ministerio, por nuestro Departamento de Educación, a la que tenéis acceso todo el mundo. Y por no extenderme más, sí que querría no robarle más tiempo a nuestro ponente de lujo, a Martín Pinos. Martín Pinos, sobre todo, le adorna una gran inteligencia emocional. Veréis que es un prototipo de persona muy afable, aunque no la veis presencialmente, pero ya veréis cómo a través de sus palabras se puede entrever una persona que le adornan esas cualidades de persona inteligente emocionalmente hablando. Y como síntesis de su currículum, tengo que decir que ha recibido el primer premio nacional de innovación. Es asesor en el Centro de Profesores Juan de Lanunza de Zaragoza. Ha escrito un libro muy interesante con corazón y cerebro, pero es que también una cosa muy interesante es que ha sido el autor de una aplicación, que luego si quieres, Martín, si la puedes comentar, que se puede descargar gratuitamente en el móvil, también en relación con corazón y cerebro, de detección de emociones y tal, que creo que puede ser muy interesante. Exponente de muchas conferencias similares a esta, de cursos. Es doctor en Ciencias de la Educación. Y, en fin, veréis que es una persona, desde luego, que es un lujo contar con ella. Además, interviene con varios talleres en este congreso que vamos a hacer en Zaragoza. Así que, gracias a todos los que nos estéis escuchando. Seguiremos en contacto y a ver si, por lo menos, se soluciona en gran medida esta pandemia. Nos podemos ver en futuras acciones. Y, como dices, Rafael, esto es el principio de una gran amistad. Haremos este ciclo y, en el futuro, haremos más. Eso os lo garantizamos. Muchas gracias a todos. Y tienes la palabra, Martín. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Gracias a la 10, Rafael. Un placer compartir este ratito, estos 45 minutos, que va a durar esta presentación que voy a hacer de la vez del bienestar. Y, permitiendo luego que tengamos unos 15 minutos para poder responder preguntas, cuestiones que se haya podido plantear a través del chat por los participantes, que se puedan volcar. Por no demorar mucho la sesión, yo voy a empezar ya a compartir mi pantalla. Y, por favor, ¿se está bien ya? Me imagino que sí. Sí, Martín, se ve muy bien. Gracias. Vale, muchas gracias. Perderé un poco de vista, aunque voy a tener siempre a mí delante a las personas de organización. Sí que voy a poder tener su feedback de sus caras. Me encantaría tener el feedback de las caras de cada una de las personas que están escuchándonos desde sus casas, desde sus trabajos. Pero, en cualquier caso, por lo menos, sí que voy a tener a tres, cuatro personas cercanas que van a ser un poco mi referencia de cara a poder mirar y a poder sentir que estoy hablando a personas y no solamente un ordenador, que eso siempre es importante. Bueno, en la sesión de hoy, y para empezar, creo que lo más pertinente por educación y porque, bueno, venimos todo el mundo seguramente de una jornada también de trabajo. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal nos encontramos? Veo a Rafael que me dice, y ahí va, genial. Me encantaría que estuviéramos por las emociones más de la izquierda. Incluso hace muy poquito ha sido San Valentín. Y aquí en España celebramos el día de los enamorados. Bueno, pues si alguien estuviera por ahí con esos ojillos de ese segundo personaje, tampoco estaría mal. Pero, claro, a veces estamos más en la derecha. En ese proceso en el cual, obviamente estamos sintiendo, el ser humano siempre está sintiendo, pero cuando la emoción que sentimos no es demasiado intensa, a veces es que no sabemos lo que sentimos y nos cuesta poner etiqueta, poner nombre a eso que estamos sintiendo. Bueno, si eso ocurre a los adultos, ¿cuánto más nos sucederá a nuestros alumnos, a nuestros niños y niñas, cuando no hay procesos de educación emocional que medien para conseguir que realmente puedan ser cada día un poquito más conscientes de ese gran universo, de las emociones que sienten, que sean cada vez más conscientes de que esas emociones, al final en su vida, son determinantes, les motivan a hacer ciertas conductas y por supuesto tienen un nombre con el que pueden definirlas y ubicarlas cuando aparecen en sus vidas. Bueno, pues un poco insistiendo en esta idea de cómo estamos, voy a aprovechar para presentar esta flor de las emociones. A partir del cuadrante del programa Ruler, un programa de una universidad norteamericana que trabaja con un cuadrante de cuatro colores, son los que aquí veríamos como el rojo amarillo, ese gris oscuro y ese azul, diseñé hace unos años un esquema un poquito más, un poquito más adicionado que sería esta flor de las emociones, dando forma a los pétalos de los cuadrantes e incorporando cuatro nuevos pétalos que luego explicaré un poquito el porqué, el porqué de añadir cuatro nuevos pétalos. Este cuadrante de Ruler lo que nos plantea es en torno a dos vectores, toda emoción se puede definir de forma vectorial, en torno a dos vectores. El primero, si lo que siento es agradable o desagradable, yo les preguntaría, en estos momentos, ahora, en estos instantes, ¿cómo se sienten? Y en ese vector que tenemos abajo horizontal, si nos sentimos muy bien, si lo que sentimos es muy agradable, nos situaríamos muy a la derecha y si nos estamos sintiendo muy mal en este momento, podemos habernos apuntado a este webinar, pero lo que haya podido suceder en el día de hoy no lo sabemos, yo no lo sé, quizá nos sentimos mal. Bueno, pues si estamos en un estado emocional desagradable, nos situaríamos a la izquierda. Pero claro, nos podemos situar en cualquier punto de ese vector, así que les pediría que mentalmente se sitúen en un punto de ese vector. Y luego, ahora ya, una vez que lo han hecho, en el vector vertical, el de mi energía, que se posicionen si su energía, lo que sienten ahora es energía alta en la parte superior o baja en la parte inferior. Ya tenemos dos vectores muy simples para definir me siento bien o no me siento bien y la energía que ahora percibo en mí es alta o baja. Y a partir de las respuestas que ya hayan dado a esos dos vectores, empezamos a poder sacar información muy, muy interesante. Porque si lo que sienten es que están en un estado emocional que les hace sentirse mal, si están desagradable y su energía es muy bajita, estamos en el universo emocional de la tristeza. Sí o sí. Y en torno a ese universo emocional de esta emoción genética hay otras emociones secundarias, hay otros niveles de intensidad de la emoción que configuran matices emocionales tremendamente ricos en el caso del ser humano, pero en cualquier caso en ese universo emocional de la tristeza que todos bien conocemos. Ahora bien, si nos sentimos mal pero resulta que nuestra energía es alta, nos hemos metido en un universo emocional distinto, el del estrés. Sabiendo que el estrés no es una emoción pero sí está conectada con algunas emociones, en concreto aquellas que nos movilizan para huir o para atacar. Es decir, el estrés está muy condicionado a las emociones del miedo y a las emociones de la ira, de la rabia. Así que cuando estamos en ese universo del estrés nos vamos a mover, seguramente, desde esos estados efectivos. Me encantaría que en lugar de haber estado en ese formato desagradable, si alguien está ahí, pues bueno, es lo que toca en este momento vivir seguramente pero en cualquier caso, si nos sentimos bien y nuestra energía es alta y espero que haya habido también alguna respuesta en esa línea, pues estaríamos en ese universo emocional de la alegría con unas neuroquímicas muy diferentes a las anteriores, activados, activados, pero sintiéndolos bien. En toda esta parte superior de esta flor de las emociones que incluye ese mundo del estrés y este de la alegría, estaríamos en un contexto neuroquímico del glutamato, que es una neuroquímica o un neurotransmisor muy activador del sistema simpático. Todas las emociones energéticas se encuentran dentro de ese contexto neuroquímico en el cual el glutamato es esencial. Ahora bien, podríamos sentirnos bien pero nuestra energía es bajita y ahí estaríamos en ese universo de la calma, siendo que la calma tampoco es una emoción posiblemente, pero que sí que está ligada a ciertos estados emocionales donde neuroquímicas como la serotonina, por ejemplo, o la cetilcolina van a estar muy presentes para hacernos sentir en un contexto de seguridad o hacernos sentir en el caso de la cetilcolina en un estado realmente calmado de relajación, de contemplación o incluso de admiración hacia otros seres humanos. Bueno, pues ahora ya se han situado un poquito a partir de esta flor de las emociones en cómo estamos en este momento y recuerden dónde estamos porque quizás luego lo retomemos. Una pregunta casi retónica, ¿verdad? En este contexto de online. ¿Cuáles son las necesidades básicas primarias del ser humano? ¿Comer, beber, respirar, dormir? Obviamente que sí, pero ¿no les parece que hubo unos momentos en la pandemia en que uno iba y uno iba al supermercado y no faltaba la comida ni el agua? No, pero faltaba el papel higiénico. Yo me llegué a preguntar si esto era una necesidad básica primaria de alguna manera porque esto que sucedió en España he comprobado que también sucedió en otros países. Lo comentaba con compañeros con docentes de otros países de Latinoamérica. El otro día vi la película de confinados que se ha estenado en televisión hace muy poquito y lo mismo estaba ubicado en Estados Unidos y también aparecía lo del papel higiénico. ¿Qué ocurrió en las mentes de los seres humanos para pensar que era tan esencial acumular el papel higiénico? Dios mío. No sé si algún día salga algún estudio psicológico sobre esto pero de momento dejo la pregunta ahí en el aire de cuáles son las necesidades básicas aquellas sin las cuales si no las cubrimos enfermamos e incluso podemos morir. Pero ya lo retomaremos. Sé que llevamos muchos de ustedes llevarán un día de trabajo un día de jornada laboral y en estos momentos después de trabajar todo un día el cerebro le gustaría descansar y sin embargo le estamos obviendo ahora a una exigencia cognitiva importante atender en esta presentación. Voy a hacer una pequeña cuña de activación que lo que pretende en definitiva es movilizar la corteza prefrontal porque allí es donde se ubican las funciones ejecutivas del cerebro y entre ellas también la atención consciente la atención ejecutiva aquella que necesita el alumno para aprender o ustedes ahora para atender y comprender lo que yo estoy diciendo y les voy a proponer algo muy sencillo pero sobre todo es importante que se haga que se haga desde los hogares desde casa porque si no no va a tener ningún efecto y esto tendrá un efecto si lo hacemos si en el rectángulo de la izquierda aparece una vocal cuando yo empiece a dar el clip les voy a pedir que levanten la mano izquierda rápidamente si en el rectángulo de la derecha aparece un número par les voy a pedir que levanten la mano derecha así de sencillo en el de la izquierda una vocal mano izquierda a la derecha un número par mano derecha ahora bien al igual que en la vida suele haber mucha más información de la que necesitamos igual hay información que realmente sobra vamos a hacer una pequeña prueba antes de empezar con la cuña de verdad y esta simplemente es de entrenamiento recuerden vocal mano izquierda y el número par a la derecha mano derecha vamos allá con la prueba muy bien muy bien ve a Rafael que ya se ve la mano izquierda efectivamente una vocal a la mano izquierda junto a la vocal había un número pero esa era información sobrante a la derecha aparecía un número pero no era un número par por lo tanto no nos interesaba y esa letra tampoco y eso ocurre en la vida y eso ocurre en el aula cuando estamos en contextos educativos y yo tengo que observar utilizando el procedimiento de evaluación de la observación directa el aprendizaje que está teniendo el trabajo de un alumno pero alrededor tengo muchos alumnos trabajando y en otros contextos y mi control inhibitorio y mi función ejecutiva debe ser capaz de inhibir muchos estímulos para centrar mi atención en aquel niño o en aquella niña que en ese momento tengo que atender bien vamos entonces con la prueba realmente recuerden vocal izquierda número para la derecha empezamos ahí muy bien seguimos eso es continuamos vamos avanzando muy bien ahí ahí tenemos el número para la derecha muy bien seguimos ¿qué ha pasado aquí? aquí tenemos una circunción muy bien eso es se dan en altas condiciones con lo cual si hemos estado si estábamos bien focalizados muy atentos al final tenemos en la cuenta izquierda derecha 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 izquierda bien memoria de trabajo y control inhibitorio se han puesto en juego en esta pequeña cuña pero hay una tercera función ejecutiva muy básica que es la flexibilidad cognitiva así que si a la izquierda ahora aparece un país americano les voy a pedir que haga algo más exigente a nivel motriz que den un pequeño saltito a la izquierda es muy sencillo lo que les voy a pedir normalmente es esto si hay un país americano sería simplemente y volver al sitio y si a la derecha aparece un número par sería lo mismo perdón un número par si a la derecha aparece un mamífero un animal mamífero lo que les voy a pedir es que demos un saltito a la derecha y volvemos al sitio lo repito si a la izquierda aparece un país americano damos un saltito a la izquierda y volvemos y si a la derecha aparece un mamífero damos un saltito a la derecha y volvemos y es importante que lo hagan en casa que den estos saltitos porque las consecuencias de hacer estos pequeños movimientos solamente las van a poder vivir si lo hacen si no simplemente se va a quedar en la teoría ¿vale? así que ahora ya no hay prueba no hay entrenamiento muy atentos a si sale país americano o mamífero y empezamos muy bien país americano a la derecha claro perdón a la izquierda eso es seguimos aquí tenemos americano país eso es no pero era el mamífero seguimos país americano seguimos muy bien seguimos americano mucho cuidado con Chicago que no es un país que no es un país pero ese caballo sí que es un mamífero ¿dónde estamos aquí? mamífero muy bien aquí muy bien y aquí izquierda los dos izquierda y derecha México y mamífero en ese perrito último pequeño cambio que voy a incorporar último cambio les voy a pedir les voy a pedir y a ver si nos damos cuenta muy bien de este cambio si sale un país americano hay que dar un saltito a la izquierda con palmada pero ojo no estoy diciendo dónde tiene que salir el país americano salga donde salga el trabajo en este caso sería dar un saltito y aquí y si sale un animal mamífero sería a la derecha pero elevando brazos hacia arriba es la pequeña los pequeños cambios que incorporo añadiendo motrizmente un poquito más de complejidad la palmada la izquierda elevar brazos a la derecha e incluso cognitivamente añadiendo una pequeña complejidad y es que ahora puede aparecer de izquierda a la derecha cualquiera de los elementos metemos esta información en nuestra cabeza en realidad en nuestra memoria de trabajo incorporamos los cambios y ahora ya sí empezamos a ver qué tal muy bien país americano claro que sí con palmada en este caso aquí tenemos mamífero porque Quito un chuveado Quito no es un país pero ese animalillo ese conejo sí que es un mamífero así que ahí tenemos derecha con brazos arriba seguimos esta bueno y aquí tenemos todo tenemos todo Brasil América y ese koala aunque esté haciendo el pino es también un mamífero muy sencillo ¿verdad? esto exige mucha atención y aquí bien esa gallinita no nos ha despistado no es un mamífero claro que no y la última vamos a ver que esta tiene miga ¿qué tenemos aquí? ojo porque por mucho que se empeñe Donald Trump Norteamérica no es un país es un gran continente o al menos medio continente claro que sí donde hay más países que Estados Unidos y en esos animalillos junto a un pez una tortuga y un pulpo que no son mamíferos hay un delfín y cumple la condición por tanto irnos a la derecha saltito a la derecha con manos arriba que era nuestro delfín los niveles de atención que exige una pequeña cuña como esta se van haciendo cada vez más complejos bueno hecho este proceso volvemos a la flor de las emociones por favor yo les pediría vuelvan a situarse de nuevo del vector de agradable y desagradable y del vector de energía alta o baja de nuevo para comprobar simplemente si ha habido algún pequeño cambio si hubiéramos estado en un contexto presencial les aseguro que les hubiera hecho moverse mucho en un contexto de cuña activa más lúdica pero bueno al menos aquí si lo han hecho en casa si lo han hecho en casa si ha habido movimiento es posible que algo se haya modificado en esos vectores en algunos de los parámetros y ahora ya a partir de ese posicionamiento pues sabemos que antes hablábamos de ese universo emocional de la tristeza situado en esa parte izquierda abajo sabemos que estábamos también hablando del universo emocional del estrés ligado a emociones como el miedo a la rabia incluso el asco entraría en ese universo también emocional por su carácter desagradable y su energía alta hablábamos de la alegría que estaba sucesionada en la parte superior a la derecha agradable y energética pero puede ocurrirnos que nos sintamos bien y que nuestro nivel de energía no sea ni alto ni bajo por eso yo la primera vez que me aplicaron el cuadrante ruler me vi la necesidad de modificarlo y hacer la flor de las emociones porque hay algunos estados emocionales como por ejemplo el de la curiosidad donde en esa conjunción entre dopamina que tiene que ver con el glutamato con esa parte superior de activación se junta con un buen porcentaje también de serotonina y la serotonina es una química muy calmante muy calmante y en ese contexto emocional nos metemos en esos niveles intermedios que también es interesante tener en cuenta e incluso en ese universo que hablábamos antes de la calma aparecían emociones ligadas a la serotonina o a la cetircolina como ahí vemos muy bien de la mitad para arriba glutamato como antes les comentaba de la mitad para abajo la base neuroquímica de ese cerebro es el GABA el ácido gamma inmunobutírico que es un gran inhibidor el gran inhibidor cerebral de hecho y en el contexto del GABA de activación del sistema parasimpático es donde emerge la serotonina la cetircolina y en esos momentos de intermedios donde todavía glutamato o GABA están compitiendo fundando por quien hace más acto de presente a nivel cerebral aparece una emoción en estados intermedios en cuanto a estas que presento pero tras muchas emociones secundarias que también se podrían ubicar en esos estados intermedios la sorpresa por ejemplo que aparece ahí neutra que no sabemos si irá a lo agradable o a lo desagradable depende de lo que ocurra después y de lo que nos sorprenda o otros estados emocionales como el enfado como el aburrimiento el enfado ahí está cerquita de la rabia ahí en el intermedio el aburrimiento ahí en el universo de la tristeza o la euforia arriba a la derecha con muy altos niveles de dopamina y por lo tanto con energía de sobra ahí es cuando los niños se nos suben por encima de las mesas y no siempre eso es pertinente tampoco es siempre lo recomendable ¿verdad? bueno en definitiva les he incorporado una cuña que tenía esa parte de movimiento para recalcar la importancia del movimiento para nuestro bienestar también para el aprendizaje porque moviliza sinápticamente el corte prefrontal la corteza prefrontal y con ella las funciones ejecutivas y también esa parte de nuestro cerebro que se encarga de controlar las amígdalas cuando se desbocan ahí la corteza prefrontal en esa parte de la corteza ventromedial que es la que comunica más directamente con nuestro límbico ejerce una función relevante para cuando el miedo la rabia nos embargan en momentos no pertinentes ser capaz de poner un poquito de freno a la situación también se mejora la cognición porque se libera una molécula que se llama BDNF la B viene de Porain sería el factor neurotrófico derivado del cerebro un auténtico factor de crecimiento a nivel cerebral que incide sobre la atención la motivación y la memoria absolutamente esenciales en los contextos de aprendizaje se producen procesos ligados también a la neurogénesis en concreto en el hipocampo y por tanto a lo largo de toda la vida en esos procesos de regeneración de neuronas en esta parte de nuestro cerebro límbico que tiene que ver con las memorias emocionales pero también a las memorias a largo plazo parece bastante importante hay también procesos ligados a la mejora de la vascularización cerebral por lo tanto más riego sanguíneo más oxígeno y nutrientes y la inhibición del cortisol que yo creo que la conocemos muy bien esta hormona este glucocorticoide que cuando aparece en nuestras vidas en mucho exceso porque en contextos homeostáticos hace una función esencial en nuestra vida a nivel de salud el sistema inmunológico endocrino etc cuando se pasa un poquito de la raya puede ser un gran estimulante pero un poquito cuando se pasa mucho de la raya va a generar muchos problemas y entre ellos la afección precisamente del hipocampo por eso cuando estamos muy estresados podemos quedarnos en blanco o perder información como ocurre ante una entrevista de trabajo un examen importante o una oposición en nuestras vidas en la medida que inhibimos la liberación de cortisol por el movimiento aunque sea a través de un pequeño juego que hagamos en el aula estamos favoreciendo el control de esta hormona pero estamos también favoreciendo el control de las amígdalas porque hay un bucle muy estudiado a nivel de neurociencia que es el bucle de las glándulas superrenales y las amígdalas cuando hay mucho cortisol se activan mucho las amígdalas cerebrales y se libera mucha noradrenalina por tanto el miedo va a hacer acto de presencia o en conjunción con un cierto tipo de opamina puede aparecer la ida y eso es peligroso también lo que empezó como inhibición del cortisol y por tanto empezó como una mejora a nivel cognitivo por parte de la actividad física del movimiento se va convirtiendo ahora también en una mejora a nivel emocional por esa inhibición de las amígdalas y también porque se liberan endorfinas anestésicos naturales se libera dopamina la neuroquímica de la emoción básica alegría muy adictiva pero en ese momento el cerebro quiere seguir haciendo lo que estamos haciendo así que liberamos dopamina si liberamos dopamina en contextos saludables en contextos educativos tenemos una cierta garantía que el alumno va a querer seguir estando en esos contextos porque el cerebro va a estar a gusto allí se libera también serotonina el neurotransmisor que nos proporciona en definitiva esa sensación vital de seguridad de control es precisamente la neuroquímica asociada a los ISRS los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina que cualquier psiquiatra va a proporcionar a un paciente que se encuentre en el extremo por ejemplo de la tristeza la depresión en el extremo por ejemplo del miedo con una crisis de pánico o un trastorno de ansiedad o en el extremo por ejemplo incluso de un trastorno psicosocial donde la rabia hay que hay que controlarla y por último también el tema de la oxitocina que no es porque nos hayamos movido pero me interesaba incorporarla porque si hacemos cuñas en las cuales el alumnado puede interaccionar tocarse físicamente y ahora estamos en un contexto COVID pero esto desaparecerá lógicamente algún día en ese contexto cuando el contacto físico no es violento se percibe de forma agradable no es impuesto se libera la hormona el neurotransmisor del vínculo del apego y esto me parece absolutamente relevante porque en un contexto como el actual donde estamos diciendo a nuestros alumnos que no se toquen cuando estamos diciendo a nuestros alumnos de infantil muy pequeñitos que no hay que darse besitos que no hay que darse abrazos que no hay que tocarse que no hay que compartir salvo en casa pero no a los compañeros a los amiguitos a las amiguitas en un periodo vital de 3-4 añitos todos los recuerdos existenciales se están vinculando a la mascarilla al no tocar al no abrazarnos al no utilizar esta parte tan absolutamente esencial del ser humano y de todos los mamíferos y estamos perdiendo la oportunidad precisamente de desegrear una hormona que es absolutamente relevante para generar conexión y vínculo con otros seres humanos como diría Claude Steiner sin caricias te mueres enfermas y te mueres y lo eleva al nivel de necesidad básica primaria apoyándose en las investigaciones de Harlov con los monitos o de Spich con los huérfanos de la segunda guerra mundial pero esos conceptos de la depresión analítica del síndrome de hospitalismo o del marasmo en esa privación absoluta mantenida total de afecto físico real en la primera infancia conduce inevitablemente a la muerte bueno pues ahí estamos hablando de la importancia de esa liberación de esta hormona también en los contextos eucarivos porque creo que habrá que hacer un gran trabajo después de la pandemia para volver a permitir que el cerebro de los niños pequeñitos sobre todo los pequeños acepten la caricia el contacto físico el darse mismos unos a otros como algo natural y necesaria porque habrá mucha información guardada ahí a través de su límbico que va a provocar cierto rechazo a todo ese tipo de situaciones tan necesarias para los seres humanos bueno pregunta ¿cuáles son las variables que más inciden en el aprendizaje? es la pregunta que se le planteó a Juan Casasuz para liderar una investigación internacional promovida por la UNESCO y en ese contexto de buscar las variables más potentes de forma muy significativa resultó ser que el clima emocional del aula era la variable que más importancia tenía y esto es en 1994 solo cuatro años antes Salvo y Mayer habían planteado el concepto de inteligencia emocional aún faltaba un año para que Daniel Goleman publicara inteligencia emocional quiere decir que estamos en un entorno a una variable que en aquellos momentos era bastante desconocida ahora bien cuando el clima emocional del aula cae como aula o a veces como individuo en un niño o en una niña lo primero que se ve afectado me da atención no lo primero que se va se ha desconfigurado un poquito aquí no lo sé por qué bueno no importa lo primero que se ve afectado va a ser la atención cuando el canal de la atención del cerebro humano que es el mismo básicamente para lo cognitivo y lo emocional está en la ansiedad que está padeciendo en la tristeza está agobiado por lo que sea difícilmente ese cerebro va a estar para la explicación del profesor así que lo primero que se ve afectado la atención pero lo segundo es la memoria por esa conexión que hemos hablado hace un momentito entre los niveles altos de cortisol y la afectación del hipocampo y ese bucle con las amígdalas que en definitiva genera que cuando estamos también en miedo en rabia se activan las rándulas suprasenales generan ese cortisol etcétera así que con una atención muy muy deprimida con una memoria afectada ahora viene lo tercero la motivación y no es que el alumno pierda la motivación es que el alumno va a estar motivado a cosas muy distintas a las necesarias para aprender si el alumno está en ira va a estar motivado para atacar o agredir si el alumno está en miedo va a estar motivado para huir o evitar pero para poder aprender hay que estar en motivaciones muy distintas vinculadas a emociones como la alegría la curiosidad la seguridad pero no realmente este tipo de emociones desagradables y esta es la importancia esencial que tiene el cuidar el clima emocional del aula y el clima emocional de los seres humanos en ese proceso educativo de intentar llegar al alumnado y desarrollar su inteligencia emocional hay que pasar por dimensiones básicas como puede ser la de conocer ese mundo emocional ser capaz de conocer cuáles son las emociones primero las genéticas y luego también y iremos a alguna más otras emociones secundarias, sociales incluso otros niveles afectivos como pueden ser los sentimientos pero dar herramientas como este ejemplo que pongo aquí en el cual a partir de una situación que tenga que ver con la emoción que vamos a trabajar si queremos trabajar la alegría hagamos un juego primero y a partir de esa vivencia de la alegría vamos a plantearlos que dibujen en el centro de la ficha su cara de alegría o bien si vamos a trabajar la ira provoquemos una situación en la que la indignación la ira la rabia de alguna manera emerja en el aula aunque sea una situación que estamos creando forzadamente los docentes ya explicaremos luego el porqué a nuestro alumnado o busquemos una situación puede ser un vídeo impactante por ejemplo del hambre en el tercer mundo de cómo los niños mueren en el tercer mundo cada día algo que realmente movilice por dentro puede llegar a indignar sabiendo que si a mí me está sobrando comida y latir muchos días no es justo que haya personas que se mueran de hambre a partir de movilizar la emoción pedimos al niño que dibuje la cara de la emoción en el centro de la imagen y luego reflexione para ver qué cosas veo en mi vida que me provocan esa ira esa rabia qué cosas cuando las escucho me generan esta emoción qué cosas cuando las pienso despiertan en mí esta emoción y luego ya andando los dos vectores que ya conocemos cómo me siento de agradable o desagradable cuando yo estoy en esta emoción y cuál es mi energía en el termómetro cuando estoy en esta emoción estamos andando permitiendo que desde la primero desde la vivencia y luego desde la reflexión empiecen a ser capaces de conocer identificar porque es la manera la única manera de que luego puedan tomar conciencia de lo que sienten y poner etiqueta a eso que están sintiendo situaciones como esta a veces las vivimos en las aulas puede ser una viñeta pero hoy examen sorpresa no evaluación ahí hay un examen sorpresa seguro pero qué mal uso de la sorpresa está utilizando esta docente cuando en lugar de utilizar la sorpresa para luego generar algo agradable a nivel emocional lo que hace es examen sorpresa ya veis a ver todos lleva a su alumnado precisamente a esta situación emocional que no es otra que la del miedo como se ve en sus caras o se ve su conducta ese niño que quiere hacer un túnel para escapar y como Rafael planteaba ya hace mucho tiempo en alguna de sus publicaciones la escuela no debería ser nunca un factor de predisposición del estrés en todo caso debe ser un factor de prevención de la ansiedad un factor de prevención de la depresión un factor de prevención de todas las emociones desagradables que sabemos que no son válidas en contextos educativos porque están estorbando al aprendizaje bueno si recordamos incluso que está ocurriendo en estos niveles altos de activación de las amígdalas que son las que activan precisamente la noradrenalina el miedo esta emoción que sienten estos niños en ese bucle con el cortisol ahora tenemos altos niveles de noradrenalina pero altos niveles de cortisol y por tanto afección del hipocampo difícilmente estos niños van a poder demostrar en el examen lo que saben si esa zona de su cerebro límbico que tiene que gestionar la extracción de la información que han aprendido está ahora afectada o bloqueada al menos parcialmente se acaba de invalidar el instrumento esta es la importancia que tenemos que dar en cualquier contexto educativo a lo que estamos sintiendo otra parte otra dimensión esencial es la de canalización de las emociones claro canalizar regularlas es de alguna manera ser capaz de gestionar aquella emoción desagradable que puedo sentir en mi vida cuando no es pertinente cuando no es útil cuando me está ocasionando problemas en lugar de ayudarme Seligman hizo un experimento muy curioso metió cinco ratitas en cinco ratoncillos en cinco pequeñas jaulas cinco cubículos con una parrilla metálica en su base para permitir darles descargas eléctricas muy dolorosas en uno de los cubículos había una palanquita es la que se ve en la imagen si lo ven ahí una palanquita que si el ratoncillo que estaba allí atinaba cuando se producía la descarga a manejarlo de forma correcta activar la palanquita interrumpía la descarga no solamente en su jaulita sino en las cinco jaulitas es decir todos los ratoncitos dejaban de sufrir cuando ella lo conseguía bueno después de siete semanas de experimento de suministrarles muchas descargas muy dolorosas a estos ratoncitos los cuatro ratoncillos que no tenían la palanca murieron su nivel de estrés era tan elevado su sistema inmunológico estaba tan deprimido como consecuencia de ese estrés que murieron el ratoncito que tenía la palanca vivió varios meses después sobrevivió varios meses después al experimento ¿y dónde estaba la diferencia? pues la única diferencia estuvo en la palanquita precisamente en esa posibilidad de saber que cuando estoy sufriendo tengo alguna herramienta en mi vida tengo algún recurso que pueda aliviar ese sufrimiento precisamente la importancia de estas dimensiones vinculadas a la regulación a la canalización emocional tiene que ver con dotar al alumno de herramientas de palanquitas o al adulto al ser humano al docente de palanquitas para aliviar su sufrimiento porque si no entramos en el estado de indefensión absoluto que va a desmoronar nuestro sistema inmunológico y eso es lo que tendríamos que estar evitando a veces herramientas tan sencillas como respirar yo sé que es muy utilizada se ha utilizado mucho en psicología clínica y tradicionalmente y ligada a muchos modelos de trabajo desde el yoga bueno en muchos contextos también en ámbitos escolares y la realidad es muy simple es que si cambiamos a través de la respiración nuestra fisiología podemos cambiar también nuestra emoción podemos actuar sobre la emoción desde el pensamiento pero también desde la propia fisiología enseñar al alumnado con recursos muy sencillitos por ejemplo asociando las matemáticas las expiraciones por dos expirar por dos ¿qué es expirar por dos? es enseñarles que podemos respirar inspirando por ejemplo en dos segundos pero soltando el aire expirando en el doble de tiempo en cuatro y si le decíamos al alumnado que cuando cuando está en una emoción no pertinente desagable rabia miedo su respiración se va a ver afectada porque cada emoción en definitiva tiene su propia fisiología de la respiración esa respiración entrecortada del miedo además muy alta muy cradicular que casi nos ahoga esa respiración muy torácica pero también muy activada muy rápida de la rabia de la ira que tiene que ver con esa activación también del estrés para huir o evitar lógicamente vale si de pronto forzamos a nuestro organismo a respirar más despacio más lentamente de forma más profunda y en lugar de forma alta torácica clavicular expandiendo nuestro diafragma es decir hinchando la tripita cuando inspiramos y bajándola cuando expiramos para movilizar todos los pulmones si enseñamos eso y además que puede incluso prolongar su expiración respecto a la expiración estamos activando las químicas de la cetircolina que es la química de la meditación del mindfulness y algo que vos es que la expiración es más larga que la expiración curiosamente cuando hacemos por ejemplo respiraciones triangulares incorporamos la fase de apnea en esa base del triángulo pero los dos lados del triángulo tienen la misma longitud y esto también es también tremendamente interesante porque vamos también a conseguir calmar esas emociones desagradables que sentimos pero al inspirar y expirar en los mismos tiempos estamos más cerca de químicas como la serotonina que la acetilcolina ahora sigue siendo muy interesante me da igual estar en una en otra porque las dos me van realmente aliviar sobre esa emoción desagradable que tiene mucho más que ver con las químicas de la noradrenalina en respiraciones al cuadrado incluso puedo plantear en un nivel superior de aprendizaje de mi alumnado que además de hacer la fase de apnea en la fase de disnea es decir que una vez que hemos soltado el aire incluso puedan de forma natural sin forzar mantener unos segundos unos instantes sin tomar aire todavía y permitir que el intercambio gaseoso tenga ahí su tiempo también bueno en cualquiera de estos casos si inspiración y inspiración tiene la misma duración estamos con químicas más conectadas con la serotonina y si prolongamos la respiración con la acetilcolina pero lo que hoy sabemos es que solo dos minutos de respiración en este modelo cambian ya empiecen a cambiar nuestras químicas nuestro cerebro entra en una disonancia cognitiva muy interesante y es ¿por qué Martín si estás en miedo estás respirando como cuando tú te sientes seguro o como cuando tú estás haciendo relajación no tiene sentido y como no tiene sentido intenta reequilibrar porque al cerebro no le importa la verdad pero sí le importa encontrar y dar sentido algo ocurre en torno a él y en ese proceso de reequilibración es cuando yo me empiezo a sentir mejor y ese es el efecto poderoso que tiene la respiración o que puede tener las palabras positivas o que podría conseguir incluso haciendo que mi alumnado vaya dibujando en el papel o en el aire cada uno de los pétalos de ese trébol y en la mitad de cada una de las hojitas del trébol hago la inspiración puedo hacer apnea o no depende de lo que me interese y luego el proceso de inspiración para completar cada una de las hojitas y en ese recorrido de dibujar las cuatro pétalos de este trébol esas cuatro hojas incluso hemos dado tiempo para que esa energía tan asociada esa energía tan fuerte que tiene que ver con la frustración también que tiene que ver con la rabia le hemos dado tiempo a que se disipe de alguna manera lo que decían nuestros abuelos cuenta hasta 10 antes de actuar para no arrepentirte pues también tendría que ver con este proceso que estamos viendo aquí en definitiva esa atención que dirigimos hacia la respiración que estamos modificando también nos está permitiendo cambiar el foco de la atención son conocidos muy conocidos los trabajos de Walter Mischel el test de la golosina cuando planteó a esos niños de cuatro años aquí tenéis una golosina yo tengo que salir un ratito de la sala pero si cuando vuelvan no os la habéis comido os voy a dar dos golosinas no una sino dos y qué ocurrió con un tercio de los niños que cuando salía el investigador se comía la golosina porque a ver quién aguantaba eso un tercio de los niños intentaron aguantarse pero antes de que llegara el investigador ya se habían comido la golosina claro cuánto tiempo estaba fuera el investigador pues estaba 15 minutos y eso es mucho tiempo para un niño y para un adulto eso es mucho tiempo ahora bien qué ocurrió con ese otro tercio de los niños que consiguieron aguantarse esos 15 minutos y que cuando se han hecho estudios longitudinales se ha visto que en su vida luego a nivel personal profesional y académico obtuvieron resultados mucho más interesantes que los otros niños bueno pues lo que pasaba con esos niños que consiguieron aguantar es que de forma natural sin propio aprendizaje eran capaces de cambiar el foco de su atención quien se quedaba mirando a la golosina mirar a esa niña se comía la golosina cómo no te lo vas a comer si la tienes ahí delante si toda tu atención está focalizada si toda mi atención está en la emoción que estoy sintiendo y es una emoción desagradable me cuesta salir de esa emoción ahora los niños que consiguieron superarlo era porque se distraían cerraban los ojos canturreaban se levantaban se ponían a correr alrededor de la mesa hacían cualquier cosa menos mirar a la golosina y en ese proceso instintivo natural de desviar su atención consiguían aguantar los 15 minutos la importancia del cambio del foco que podemos conseguir a través de por ejemplo esos ejercicios de respiración o cualquier otra fórmula hay muchos recursos este es un instrumento también muy muy conocido muy presente en internet el semáforo de las emociones que enseña que cuando sentimos que lo que nos está embargando a nivel emocional nos va a causar problemas mejor es parar primero el semáforo en rojo pero luego en internet encontramos siempre paro pienso y actúo sin embargo sabiendo cómo funciona el cerebro sabiendo que la emoción precede siempre el pensamiento que aproximadamente unos 600 milisegundos antes de que se active el cerebro cortical el corte frefrontal de forma específica se ha activado ya nuestro cerebro límbico por lo tanto el emocional está mediando en cualquier decisión por muy cognitiva que nos parezca que vayamos a tomar lo pertinente no es paro pienso sino paro siento es enseñar al niño que una vez que ha parado no ponga su foco atención en lo cognitivo sino en lo que está sintiendo y que sienta ese calorcillo que está subiéndole por las mejillas que sienta ese cosquillo por la nuca que sienta cómo se le está cerrando esa mano o ese puño que sienta esos signos que su cuerpo le está mandando porque toda emoción se vive primariamente en el cuerpo para que ahora sí intervenga el pensamiento lo cognitivo y le ponga etiqueta y diga eh Martín cuidado que todo eso que estás notando y estás diciendo eso es rabia eso es ira y si no lo controlas igual luego saques la mano a jugar por ahí y luego te arrepientes y ahí es donde me da la oportunidad ese momento me da la oportunidad de decir tengo algún recurso tengo alguna palanquita que me puede permitir gestionar esto que estoy sintiendo para que no me cause problemas más allá bien pues entonces cuando lo aplico mi respiración la técnica de la tortuguita lo que sea lo que hayamos trabajado paro, siento y actúo y en ese proceso de sentir obviamente luego va a intervenir el pensamiento y luego tendríamos también dentro de ese modelo de ese proceso de trabajar sobre la inteligencia emocional después de conocer después de regular es también básico plantear la incorporación de las habilidades socioemocionales en un modelo muy básico estoy planteando muy simplificado lógicamente donde la asertividad la empatía la resolución de conflictos también la escucha activa deberían hacer acto de presencia y aquí yo planteo simplemente una pequeña variación de la escucha activa habitual que tiene un alto componente cognitivo para darle un matiz un poquito más emocional y por qué no enseñar a uno que cuando está escuchando y cuando quiere escuchar de forma plena a su interlocutor por qué no lo escucha también con alegría por qué no le demuestra que le está escuchando con alegría como muy sencillo sonriéndole ligeramente salvo que la conversación la temática no lo permita pero si no por qué no le sonríes ligeramente porque a través de tu sonrisa le estás mandando un mensaje de que estás bien con esa persona que estás bien con lo que te está contando y eso le va a repercutir también de forma favorable escuchemos con curiosidad y qué significa escuchar con curiosidad pues incorporar la pregunta sin interrumpir no interrumpiendo lo que me está contando sino esperar a que termine para luego a través de pequeñas preguntas que tienen que ver con que nos amplíe algo la información que nos está contando le estamos lanzando el mensaje de decir mira lo que me has contado me interesa y quiero saber más escuchar con admiración mirando a los ojos con afecto haciendo ver a la persona que tenemos delante que es el único ser que hay en ese momento en el universo para nosotros porque si me estás hablando si yo te estoy escuchando pero yo estoy mirando el móvil o estoy haciendo anotaciones en mi cuaderno realmente mi atención no está contigo porque la atención no se puede dividir no existe la multitarea la atención salta de un sitio a otro pero no está en dos sitios a la vez miremos con admiración e incluso expresando seguridad y le puedo expresar seguridad y transmitir seguridad a la persona que tengo delante si una vez que ha terminado de nuevo y sin interrumpir de alguna manera con mis palabras refuerzo o transmito parte del mensaje que me ha lanzado ah vale Pedro lo que me querías decir entonces es esto y le confirmo que he entendido aquello que me quería transmitir e incluso ya en otro nivel esto ya estaría fuera de esta escucha activa incluso cuando lo que me está diciendo es que la persona no me gusta o incluso atenta contra mis derechos no reaccionar desde la rabia no reaccionar desde emociones que luego me pueden comprometer o pueden comprometer nuestra relación intentar ser asertivo aunque esto ya es un nivel diferente ¿verdad? de trabajo de ideas socio emocionales para respetando su derecho a expresar lo que siente defender también mi derecho a manifestarle lo que yo siento respecto a lo que me dice perdona que te interrumpa estamos ya en la sesión de preguntas ah vale vale pues nada entonces voy muy muy rapidísimo rapidísimo esperar voy a pasar para nada aquí simplemente quería transmitir una idea y es que al final nuestro bienestar me he medido entonces demasiado nuestro bienestar en definitiva no depende tanto de las circunstancias sino de la actitud que tomamos frente a esas circunstancias Rafael en uno de tus artículos en la web hablabas de la vez también del bienestar y es a la que tú hablabas de adversidad y de hacer de creencias yo simplemente me he permitido renombrarlas de una manera un poquito distinta para un poco acomodarlas al discurso que yo quería plantear entendiendo en definitiva la importancia que tiene en nuestra vida el posicionamiento que cada uno tenemos a partir de nuestra actitud respecto a lo que nos sucede las circunstancias pueden alterar mi bienestar sí pero no deberían tener todo el poder de la última palabra hay a veces circunstancias muy duras es verdad dramáticas que nos despojan de casi todo pero la mayoría de las circunstancias son muy muy interpretables Víctor Frank nos decía las circunstancias externas pueden despojarnos de todo de todo menos de una cosa de la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias y lo decía Víctor Frank lo decía cualquiera este hombre sabía de lo que hablaba en el campo de concentración en el que él estuvo también muchos años y en el que sobrevivió de forma bien agrosa perdió también a su mujer perdió a su familia bueno no os voy a contar este cuento os iba a contar una historia un cuento la vejita la vejita con sentido que es un cuento también de alguna manera inspirado y que es un homenaje también a Víctor Frank y a la resiliencia pero no tenemos tiempo lo paso muy muy rapidito para plantear hay muchas estrategias para trabajar para mejorar nuestro bienestar pero básicamente la primera es que si puedo cambiar las circunstancias que me afectan negativamente pues ahí tengo una opción interesante vale pero a veces no siempre eso es posible si ponerme una determinada ropa me provoca malestar pues hombre si puedo cambiar la circunstancia cambio la ropa y listo si salir con una persona me hace sentir mal pues dejo de salir con esa persona y listo pero no siempre es tan fácil lo segundo es modificar mi actitud ante las circunstancias por ejemplo si ponerme una ropa me provoca malestar porque creo que no me favorece por lo que sea pero no tengo otra ropa no me queda más remedio que cambiar mi actitud desde la certeza de que yo soy más que la ropa que llevo si salir con una persona me hace sentir mal porque me falta al respeto o me intenta manipular pero es una persona importante en mi vida de la que no quiero prescindir tendré que trabajar mi actitud ante esa persona ¿cómo? desarrollando mis habilidades asertivas para que no me manipule para que yo no me sienta menoscabado en mis derechos recursos para trabajar al final en nuestro bienestar tenemos mucho tenemos recursos corporales muy rapidito y en esos recursos corporales tendríamos la psicología perdóname que yo creo que la pregunta que te voy a hacer ahora tiene mucho que ver con esto de qué recursos nos puedes facilitar para trabajar esta práctica del bienestar no solo en el aula sino en la vida pues personal y en todos los personales posibles genial porque es un poco lo que aquí planteo recursos corporales emocionales y cognitivos a nivel corporal trabajar la fisiología la respiración es muy potente el movimiento el cuerpo moverse jugar hacer deporte actividad y si sale libre mucho más efectivo todavía además hay mucha investigación no es lo mismo correr en la cinta del gimnasio que correr en el parque de una naturaleza la postura corporal los trabajos de Amy y Cady por ejemplo son muy relevantes en este campo las réplicas han cuestionado algunas cositas pero en definitiva ahí tenemos una parte de un trabajo muy interesante las posturas de poder y las posturas de sumisión podéis indague quien quiera porque hay una parte muy interesante del trabajo el tema de la alimentación y la higiene saber que hay elementos que favorecen también nuestros estados emocionales precursores de la serotonina de la tirosina de la acetilcolina o de la serotonina son interesantes tenerlos en cuenta el criptófano la tirosina bueno ahí tenemos un montón de elementos y por supuesto el tema del sueño porque es durante el sueño cuando recomponemos nuestras redes sinápticas y también durante el sueño cuando podemos conseguir estabilizar tanto los aspectos cognitivos como los aspectos emocionales que durante el día nos han estado de alguna manera resolviendo bueno todo esto sería a nivel corporal claro a nivel emocional tendríamos que plantear trabajar sobre modelos integrales de desarrollo de la inteligencia emocional y yo hoy he mencionado solamente a nivel muy básico toda la parte de conocer de canalizar de regular y de compartir las habilidades socioemocionales con la infinidad de recursos que tenemos dentro de cada uno de esos elementos hay muchos muchos programas Rafael Miskera fue pionero en este campo en nuestro país así que los modelos que tenemos a nuestra disposición nos ofrecen un montón de recursos algunos de los ejemplos que he dicho tenían que ver y por supuesto también recursos cognitivos y eso lo incluyamos conocerlo por una parte el pensamiento positivo esa parte también de trabajar desde la cognición a través de mensajes positivos lo que estamos sintiendo y modificar lo que sentimos desde esa intervención de nuestra costeza prefrontal la importancia también de la atención ejecutiva y hemos hablado hoy de ella en la medida de que si yo fortalezco el músculo de la atención como dice Goleman al final la atención en el común músculo estoy permitiendo que cuando el canal atencional quiera quedarse embargado solamente por lo emocional pueda derivarlo hacia otros focos diferentes como antes hablaba y por supuesto las creencias y valores si las creencias irracionales nos invaden si yo pienso que todo tiene que ser perfecto en mi vida pues tengo un problema si yo pienso que yo tengo que ser perfecto tengo un problema y si yo pienso que los demás tienen que tratarme a mí de maravilla y ser muy respetuosos conmigo siempre tengo un problema porque las tres son creencias irracionales como nos diría Albert Ellis y las tres me van a hacer sufrir si no soy capaz de transformar esas creencias irracionales entendiendo que ni yo soy perfecto ni los demás tienen siempre que tratarme bien ni la vida me va a ser siempre perfecto y me va a vivir no eso ya lo sabemos así que por bueno voy a pasar esta parte del COVID que quería jugar con las palabras del COVID voy a pasar todo esto porque no tenemos tiempo era un juego con el COVID y ahondar la importancia de la sonrisa en los contextos de mejora de nuestro bienestar imponernos sonreír más en nuestra vida y en nuestro trabajo puede condicionar mucho también el cómo nos sentimos en el día a día si hasta la caca del whatsapp es capaz de sonreír sonreamos más por favor este sería un mensaje yo creo potente y si debemos de sonreír sonreamos como sonríe esta chica de la derecha es decir arrugando no solamente la boca sino arrugando también los ojillos haciendo intervenir los auriculares de los ojos porque esa sonrisa auténtica genuina que es la sonrisa de Duchenne el investigador pionero en este campo es la que moviliza las neuroquímicas de la sonrisa dopamina endorfinas pero la de la izquierda es una sonrisa fingida los ojitos no se están arrugando y el truquillo que nos enseñaron los trabajos de Kraft y Pressman fue este muerde un lápiz sin tocar con los labios ese lápiz y llevando las comisuras de los labios hacia atrás no sonreír solamente llévalos hacia atrás y muerde un lápiz y estarás activando todos los músculos de la sonrisa de Duchenne y tu cerebro en solo dos minutos va a sentir realmente esos cambios neuroquímicos incluso cuando estoy enfadado porque si estoy enfadado y hago esto mi cerebro va a decir Martín si estás enfadado ¿por qué estás ahora riyéndote? y como no le encuentro sentido de nuevo esa disonancia va a reequilibrar unas químicas con otras y va a hacerme sentir alivio en el enfado y poco a poco mejor con lo cual esto tanto en el trabajo como en nuestra vida puede ser realmente interesante y ya por último observaros para cuidaros observaros a levantaros porque es un momento del día que dice mucho de nuestro estado de nuestra salud emocional observaros cuando estáis en el trabajo y si en algún momento cuando estáis en el trabajo o en casa necesitéis gestionar recordar que hay muchos recursos incluso incluso el poder que hablábamos del pensamiento positivo a través de las palabras lo que dices del otro dice más de ti que del otro y eso es una realidad absoluta ojo con esto pero lo que te dices a ti mismo lo dice casi todo lo que te dices a ti mismo lo dice casi todo y simplemente ahí casi no se ve os voy a leer de bueno Rafael es el único que conoce esto pero todavía está en procesos de Rafael todavía está en procesos de editorial de maquetación digo que lo conoce porque este pequeño librito pequeñas asombrosas palabras está epilogado por Rafael Vizquerra y de nuevo le rito mi agradecimiento pero con la letra porque con cada letra del abecedario trabajamos un poquito para leerte a ti mismo porque en este libro lo que se trata es de cuidarnos de cuidar nuestra autoestima y nuestra resiliencia a través de cómo nos hablamos nosotros mismos el poema de la A es el siguiente y es un poema para leernos a nosotros y curiosamente habría que leerlo después de haber estado dos minutitos con este lápiz de la boca como plantea el manual de instrucciones del librito pero bueno voy allá y nos dice y esto me lo leo para mí en este caso porque esto es para mí siempre soy asombroso alucinante ánimo aúpa adelante si me miro con las gafas de la abeja no tengo queja si me contemplo de forma amable y me amo me veo admirable bueno y a la derecha aparecen unas palabras para decir a otras personas y debajo un recurso en este caso son las gafas de la abeja y de la mosca de maestro que puede incorporarse fácilmente a nuestras vidas bueno pues dejo un poquito este mensaje y yo creo que ya estábamos en ese proceso final en el cual esa referencia última que me decía Juan Antonio a esa aplicación con corazón y cerebro que se puede descargar para iPhone o para cualquier smartphone de forma gratuita y libre que hemos gestionado a través de Feuso de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para conocer un poquito más para mejorar nuestra inteligencia emocional y ser capaz de regular nuestras emociones cuando nos sentimos mal con muchísimas propuestas músicas imágenes hay sonidos naturales tenemos vicios de naturaleza tenemos ejercicios tenemos meditaciones tenemos incluso 30 retos para mejorar nuestro bienestar 30 retos para mejorar a lo largo de 30 semanas si nos atrevemos a ponerlos en práctica nuestro bienestar personal basados todos en investigaciones en propuestas que se han estudiado en muchos momentos y ya finalmente última diapositiva ahora sí con esta acabo ¿de acuerdo? el mundo de inteligencia emocional nos ofrece un programa increíble bonito pero a veces no es centro de peligros porque eso implica tener que salir a menudo de nuestra zona de confort y eso es lo que a veces nos resta nos resta ese empuje que necesitamos para afrontar esos cambios para poder trabajar en definitiva y mejorar mi inteligencia emocional tiene que ver ese empuje o esas dificultades con esta imagen del cocodrilo y un pequeño cuento con el que acabo mi charla y luego ya cualquier pregunta encantado de estar cuenta que un millonario montó una fiesta increíble en una de sus mansiones y en un momento dado de la fiesta reunió a todos los invitados alrededor de la piscina donde coleccionaba cocodrilos australianos ese era el hobby del señor y en ese momento les dijo a todos los invitados con chulería además quien se atreva a lanzarse a la piscina la atraviese salga vivo le doy la mitad de mis coches de mis aviones y de mis mansiones ahí queda eso ahora bien para sorpresa de todo el mundo en ese momento un tío saltó a la piscina enseguida los cocodrilos encima el hombre patadas puñetazos se defendía como podía y por increíble que parezca atravesó la piscina y salió vivo casi desnudo chorreando sangre por todos lados el millonario impresionado se le acercó y le dijo bueno me deja usted donde quiere que le entregue los coches los aviones y el hombre dijo yo no necesito no quiero sus coches sus aviones ah vale usted quiere las mansiones y le dijo no tengo una hermosa casa no necesito de las suyas y en ese momento mosqueado el millonario le dice pero a ver que no lo entiendo si usted no quería nada de lo que yo ofrecí entonces qué es lo que quiere dice yo yo encontrar al desgraciado que me empujó a la piscina pero claro esto es un cuento y tiene que tener una cierta moraleja que es esta en la vida hace falta a veces un empujoncito aparentemente desafortunado a veces si es verdad pero si este hombre hubiera querido aprovecharse de ese empujoncito para hacerse rico esta sesión este ciclo este webinar este ciclo de webinar de inteligencia emocional de alguna manera quería ser ese empujoncito esa palmatita en la espalda para cada uno de ustedes porque estoy convencido que un empujoncito que una palmadita en la espalda siempre viene bien bueno casi siempre vale muchas gracias por su atención y cualquier pregunta voy a dejar de compartir muchas gracias Martín excelente presentación y excelentes recursos de hecho era una de las preguntas más pues más pedidas dentro de de la sesión también pensando en el tiempo que tenemos ahora mismo siendo las 9 y 6 hora España te agradecemos muchísimo por esta ponencia por preparar estos recursos facilitarnos tantas herramientas y le doy la palabra a Rafael por si quiere cerrar la sesión de hoy esperándolos en la sesión de el próximo jueves ya Rafael nos contará algo más muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y gracias Martín un abrazo a ver yo pensaba que como mínimo Martín no respondería dos o tres intervenciones ¿no? sí por favor como tres preguntas como mínimo por favor menos ya mucho lo siento yo encantado vale habían tres de recursos que ya de hecho nos ha facilitado muy bien luego hay otra de qué tipo de recursos nos puedes hablar Martín sobre todo para niños entre los dos y los cinco años para este tema de la virtualidad donde como dijiste en un principio se les tiene que cohibir un poco el abrazar el tema de las caricias pues el conjunto de recursos que más o menos se mostraba van a influir de forma positiva en cualquier ser humano tenga 93 años si todavía es capaz de moverse pero si todavía es capaz de moverse bienvenido es el movimiento o un niñito que tenga dos años y por supuesto no es que pueda moverse es que es puro movimiento en esos momentos de su vida que está explorando está apareciendo en ese momento el andar etc aprovechemos todos los recursos porque todos prácticamente se pueden aplicar a aquellos que son más cognitivos y requieren una incorporación del corteza prefrontal porque tienen un alto componente cognitivo pues sabemos que están mediados por la minimización de la corteza prefrontal y hasta los seis años todavía va a haber muchas dificultades en manejar ciertos procesos cognitivos que permitan al niño regular su emoción desde lo cognitivo pero a partir de esa edad ya no vamos a tener tantos problemas obviamente y ahora bien poniendo poniendo mucha atención en aquellos puntos en los que va a haber carencias y vuelvo a insistir si el tema del vínculo del apego de la liberación de la oxitocina como una hormona esencial en nuestras vidas va a tener problemas y sabemos que los va a tener que no nos quedemos simplemente en que cuando empiece todo volvamos a las clases normales sino que a lo mejor tendremos que ser más insistentes para incorporar propuestas donde el alumno no solamente juegue sino que juegue e interactúe desde el contacto físico natural no impuesto por supuesto y hay muchas pequeñas estrategias y juegos y de eso sabemos mucho los de educación física yo he estado trabajando muchos años en el ámbito de la educación física para de alguna manera permitir que el alumno se toque sin darse cuenta que está tocando pero llega a asumir si eso lo hacemos desde muy pequeñitos que esos contactos son naturales y además de ser naturales son agradables que tocarnos entre los seres humanos es algo esencial en nuestros contextos de desarrollo y luego pues todo lo demás obviamente con un pequeño tendremos que cuidar todo el descanso la alimentación todo eso habrá que gestionar que cuidarlo y mimarlo mucho porque ahí ellos no se van a ser capaces en absoluto de regular y el que tengan una dieta rica en sustancias en precursores en triptófano en tirosina en colina en lecitina que son los precursores de las neuroquímicas agradables pues depende de los papás no de ellos y también depende de los papás algo más relevante todavía porque puede ser una dieta muy rica en esos precursores pero sin embargo incorporar mucha bollería o muchas grasas transgénicas y demás y eso anula prácticamente todos los efectos que estábamos consiguiendo cuidar la alimentación del niño es evitar en definitiva comer sano variado pero comer comidas naturales y la medida posible estar atentos a que a través de alimentos naturales frutas, verduras pescada azul varios tipos de carnes podamos incorporar todo ese tipo de elementos que sabemos que de forma muy rápida luego el cerebro va a ser capaz de convertir ese tristófano en serotonina esa tirosina en dopamina esa colina en acetilcolina etcétera ¿vale? Muchas gracias Martín tenemos la última pregunta y aprovecho para las personas asistentes que nos están escribiendo en el chat todos los agradecimientos todas las palabras en el chat se la haremos llegar a los ponentes y a los organizadores de este ciclo así que muchísimas gracias por estos mensajes tan interesantes y tan motivadores para nosotros la última pregunta la realiza Libania ¿cómo nos puedes explicar Martín la diferencia si la emoción es la que regula nuestros pensamientos o son nuestros pensamientos los que regulan nuestras emociones? Es la última pregunta del chat Qué interesante Rafael podría dar una lección magistral sobre esta pregunta pero bueno en definitiva los procesos se producen bidireccionalmente sabemos que la emoción precede a la cognición sabemos que estamos diseñados por nuestro contexto evolutivo para que la respuesta emocional anteceda a la emocional a la cognitiva perdón y en términos normales generalmente unos 600 milisegundos antes en un cerebro que llamamos descendente donde estamos en situaciones más o menos normales y cuando estamos en el cerebro ascendente en secuestro amigdalar que se llama los tiempos se acortan un poquito pero en cualquier caso son unos 400 milisegundos en cualquier caso lo que sabemos es que lo emocional precede al cognitivo ahora bien la respuesta de toda emoción tiene un triple componente cognitivo fisiológico también lógicamente y conductual lo fisiológico tiene que ver con el cuerpo y luego estaría la parte conductual y lo que ocurre es que podemos actuar desde cualquiera de los frentes para modificar a los otros como muy bien Rafael plantea en sus publicaciones desde el pensamiento positivo somos capaces de modificar la emoción desde la misma manera que trabajando mi emoción puedo también cambiar mi pensamiento ahora ahí tenemos una excelente herramienta y es que si yo sé que estoy en emoción desagradable tengo no solamente la parte del cuerpo del movimiento la fisiología sino que también tengo mi mente cognitiva en realidad mi cerebro cognitivo para a través de mi lenguaje interior de cómo me hablo a mí mismo ser capaz de modificar esa emoción que estoy sintiendo por eso yo decía ese mensaje de que siendo importante entender que lo que decimos al otro dice más de nosotros que del otro esas palabras que a veces soltamos esas burradas a los demás están diciendo más de mí que del otro obviamente pero aún más importante que eso es entender que lo que me digo a mí mismo es el lenguaje interior mío lo dice casi todo de mí y a veces lo descuidamos enormemente somos tremendamente severos y groseros con nosotros mismos si no trabajamos ese lenguaje interior que es pensamiento a nivel emocional vamos a tener muchas bolemillas no sé Rafael tú eres el gran maestro cualquier cosa que tú digas muchas gracias Martín lo has explicado de maravilla no solamente esto sino toda la ponencia el chat está lleno de alabanzas de muchas gracias de magnífico estupendo en fin todo de maravilla lo has hecho en tanto a su contenido como a su forma inmejorable felicidades muchas gracias por lo que nos ha enseñado un cordial abrazo gracias a todos quienes han estado presentes y cerramos la sesión de hoy y reanudamos el próximo día muchísimas gracias muchas gracias a todos y todas hasta la próxima un abrazo a todas hasta luego Felicia muchas gracias Martín gracias Rafael gracias asociación hasta luego gracias a todos ¡Gracias!